¡Ven! ¡Aaaaaaah! ¡Mierda! ¿Cómo vas a hacer la historia de mi cumpleaños? Mira, aquí está tu pasión, de verdad. Imagínate cómo yo también me sentí, me sentía triste. Ya, tranquilo, tranquilo, ven, ven. No, 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 no. Hombre, ya, disculpanlo. Cate también, no te vayas. Hola, hola, mi gentecita hermosa. El día de hoy estamos con un nuevo video para ustedes. El día de hoy le vamos a hacer una broma a cachetón. No sé si se acuerdan del video de lo que él me hizo, del qué se sienten. ¿Qué se siente la plata que tenías para hacerte la limpo? Yo me la gasté con mis mozas. ¿Cómo que te gastaste? ¿Qué se siente que tenga un hijo con otra mujer mientras estaba contigo? ¿Cómo que tienes un hijo con otra mujer? ¿Y por qué tú nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste? Cálmese. Hoy me voy a vengar con eso. Como hoy es un día muy especial para él, vamos a hacerle un delicioso pastel de... ¡Mierda! ¡El popó de vaca! ¡El popó de vaca! Bueno, vamos a empezar con la masa. ¡Mierda! ¡Hora la crema! ¡Ya él y la crema! ¿Qué dijo el ganso la ganza? ¡Venganza! ¡Mierda! 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 ¡Ya, ya, ya, ya está! ¡Ya! ¡Ay, gordo! ¿Qué tal nos quedó? ¡Oye, está chiverazo! Parece pastel de real. ¡What! ¡Sí, es real! Este parece un pastel real, mira, ve. Sí, me parece. Quedó de igualititito. ¡Oye! ¡Ya sé qué nos falta! ¿Qué falta? ¡Karen! ¡Falta chocolate! ¿Eh? ¡Vamos, a ver, allácito! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo, muérete! Miren, chicos, acá tenemos el toque secreto que hicimos. ¡Chocolate! ¡Naturita! ¡Mierda, ¿qué es eso?! ¡Directamente salido, miren, de la llama! Pero así vamos, lejos. ¡A rejuntar una fundita! Ya basta, creo que es suficiente. Ahora sí vamos a poner los chocolates. En cuenta se va a dar esto. Sí parece chocolate. Parecen pasitas. ¡Listo! Ya, ahora sí. Falta pegar la otra cortina nomás. Vamos a acabar de... Sí, vamos a terminar de arreglar esto. Sí, aquí están los globos. Aquí una nos falta la otra cortina. Sí. ¡Los globos! Miren, ya está todo listo para el cumpleaños de Cachetón. Chicos, ¿ustedes creen que está bien que le hagamos esto a él? No se lo merece. Está ya acá. Sí, hombre, sí, tú tranquilo. Sí, gordo, además tú dijiste que nos vas a ayudar. Sí. No, no, yo mejor me voy a ver la cachetón, ya. Sí, sí, sí. Toma, toma, toma el slow. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Ya, Elianda, trae tú la vela. Ya, ya. Cachetón, si vas a ver este video, yo no fui al culpable. No sé, ahí a mí me descolgo todo esto. No, yo no tengo nada que ver. Ya, prende, prende, prende las velas. Mira, enfócala, enfócala. Ya viene Cachetón, ya viene Cachetón. Ah, veremos qué sucede. Vamos Cachetón, vamos, que ya mismo llegas. ¿Ya mismo? Ya mismo, ya mismo. Pero antes no sea nada malo de nada. No está nada. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Dónde es? Ahí, ahí, quietito Cachetón, ya. Quietito, quietito. ¡Yepi! ¡Feliz cumpleaños! ¡No te den a Cachetón! ¡Oh, muchachos! ¿Se acuerdan de mis cumpleaños? ¡Sí, Cachetón! Gracias muchachos, no saben cuánto me siento muy feliz. ¡Venga, cantemos, le cantemos! ¡Cumpleaños! Feliz cumpleaños, Cachetón, que los cumplas feliz. ¿Y eso fue el deseo? ¡Que vive el cumpleañero! ¡Que vivan! ¡Que sople! ¡Eso, Cachetón, que muerda, que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¡Dale, dale, Cachetón, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, suavit, 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 cuidado! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Esos bastardos me mintieron! ¡No, suavit! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, suavit! Oye, tranquilo viejo ¿Cómo vas a hacerme todo el día de mi cumpleaños? Calate Cachitón, era una broma Yo si les dije a las chicas que no te hagan esa broma Que te ibas a enojar muy Mientas Tranquilo Cachitón, ven no te vayas Ya lo estás enojado Ya lo estás enojado Mira que aquí está tu patrón de verdad Vaya haciéndome bromas Tranquilo Cachitón, ven no te vayas No te vayas, ven ¿Cómo es posible que van a hacer al pobre Cachitóncito eso? ¿A ustedes van a hacer eso? Por eso era una broma ¿Cómo era una broma? Pero a ustedes a las chicas les voy a hacer eso Verán nomás Ya vamos a pedir disculpas Vamos, vamos, rápido Espera mi gente, solo era una broma Calate, ya no pasa nada Tranquilo Cachitón, ven ven De veras se pasan Yo no hice nada aquí Yo no hice nada aquí Déjame sol Ahora te das cuenta ¿Qué se dice cuando no me dijiste la verdad ese día? No Ya ves Ya discúlpanos Cachitón Imagínate como yo también me sentí Me sentía triste Ya Cachitóncito no te das brazo Ya tranquilo, tranquilo, ven ven Hombre ya discúlpanos Cachitón ven no te vayas Solo era la broma Cachitón Ya discúlpanos No llaves Lili, si te disculpó Ya si les dije que se va a enojar Artisicilma Y está yendo Cachitón por allá Que tan pesado Por culpa de ustedes Claro, me haría solo una broma Ya, 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 bueno chicos Esta broma Se nos salió de control Se nos enojó mucho Pero ahí tenemos que dejarlo Ojalá ya se le pase No se olviden de dar like y compartir Así es chicos, nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao, chao